Hoy quiero compartir con ustedes algunos datos de empleo. Estas cifras son relevantes porque más que cualquier otro indicador económico, el empleo se ve reflejado directamente en el bienestar de las familias. Hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social da a conocer las cifras de creación de empleo para el mes de junio. Nuevamente, se trata de cifras históricas. El número de nuevos empleos en el mes fue de 86,233 trabajadores. Con esta cifra, durante el primer semestre de 2017, se han creado más de medio millón de empleos. Es el mayor aumento para un primer semestre desde que llevamos registro hace 30 años. Me han escuchado decirlo anteriormente. Este es, sin lugar a dudas, el sexenio del empleo. En lo que va de la Administración, se han creado más de 2,800,000 empleos. Nunca antes se había creado tanto trabajo a estas alturas de un sexenio. De hecho, en cuatro años y medio de esta Administración, se crearon más empleos que en los seis años completos de cualquiera de las Administraciones anteriores. Estamos cerca de alcanzar por primera vez en la historia los 3 millones de empleos. Y todavía tenemos muchos meses para seguir creando más. Se trata, además, de empleos de calidad que dan acceso a la seguridad social, a servicios de salud, guarderías, pensión y la posibilidad de obtener crédito para una vivienda. Los buenos datos de empleo son un claro ejemplo de crecimiento de la economía y de que México está avanzando.